Señores, este pasado domingo fue la visita del candidato del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader. El candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno realizó un amplio recorrido por varios municipios en apoyo a los candidatos de su partido a las elecciones municipales. En San Francisco de Macorís, Abinader juramentó e integró a la campaña al joven empresario e ingeniero Jackson de Jesús. Este movimiento se produce poco después de la salida de Richard Tejada del PRM para pasar al Partido de la Liberación Dominicana. Y muchos creen, al igual que yo, que Jackson le suma más que Tejada al partido. ¿En qué tú te basas, Néstor? Yo me embaso. Yo me baso en que Jackson es un joven empresario, una fuente de trabajo de este pueblo. Un muchacho serio. ¿No entiendes? Sí, pero que sea serio no significa que le vaya a sumar votos. Estamos hablando de que cómo le suma. Usted tiene más rastro en la juventud. Puede llevarte a una esquina, que tú lo llamas, puede llevarte 200 jóvenes, tranquilos. Que Richard te puede llevar 10. ¿Cómo que 10? Pero Richard dice que él no suma, que él multiplica. Pero cuando tú pasas, Néstor, cuando vino Gonzalo, Richard tenía un evento que estaba lleno de gente. Mira, mira. Según las imágenes. Con dinero, casi de todo. Pero si nos llevamos de imágenes, vamos a acordarnos que en la actividad de Reyes de Néstor, él subió imágenes diciendo que era de la actividad. Si no, vamos a imágenes. Ah. Conténtale, Alí. Tú me respondes si tú quieres. Oye. Sí, Liz. Ok, Neto, dime. A mí no es un ejemplo. Yo te estoy diciendo porque en las imágenes que se subieron, donde él tenía una esquina, ahí, ahí en el parador de, ¿cómo se llama? De Gonzalo. Ahí se ve, estoy hablando, no estoy defendiendo de qué, de qué, de qué, Richard. Estoy diciendo lo que... No se lleve de imágenes y de bultos de imágenes. Ahí había muchas personas. O sea, él llevó su gente, Neto. ¿Cuál gente? La gente de él. Tú me... Busca la imagen, señálame. Ese de Richard. Ese de Richard. Neuma busca... Eh, Saluda a Neuma que te vende el programa. Me está escribiendo. Saluda a nuestro amigo Neuma. Eh. Tú me buscas... Por favor. Déjame hacer ejemplos. Busca, que vayan buscando las imágenes del Instagram de Richard. Mira. Sigue diciendo tu argumento. Mira. Tú vas a poner publicidad aquí. Un ejemplo. De Richard. No porque lo mismo. De Gran. No porque el tema de Néstor es eso. Entonces, haz una comparación. Ah, no, pero ese tema es mío. Tú me tienes que hablar. De verdad. Yo lo estoy explicando a Liz. Dale, desarrolla. Escuchame, mira. Si Liz me dice, Néstor, te voy a juramentar. Uh-huh. Elen Sánchez Duarte, donde yo resido. Sí. Eh, mira, tal día quiero... Yo tengo que llevar mi equipo, porque a ella le interesa mi equipo, a mí y a mi equipo, que yo conformo, que soy coordinador. ¿Me entiendes? Tengo que presentar el equipo en la tarima, ¿verdad? Yo estaba regalando reyes, ¿y qué? Yo presenté los reyes. ¿Tú entiendes? Uh-huh. Pero el joven Richard, que es mi amigo, que no quieran esto, cogerlo como cosas negativas. Que no se vaya personal. Que no se vaya personal. Él se juramentó. Pero ¿dónde él mostró la juventud? Él llevó. Pero hay un evento, Néstor, que hay fotos. Pero que yo no voy a ir a la mesa principal, yo no vi nada más, nada. No, más nada. En ese evento yo no solo vi la mesa principal. Usted tiene que juramentar. No, no, no. Ustedes pueden defender a Jason. ¿Dónde están las imágenes? Porque solo vi la mesa principal de esa juramentación. Pero ahí Villalona, Villalona te lo buscó. Ahí están los jóvenes. Ahí están los jóvenes. ¿Por dónde están? ¿Se ven los jóvenes y todos esos jóvenes? Pero mira, ¿a dónde están? Mírame. Ay, Dios mío. Llevo gente. Esa es la gente. El Morado no va a llevar gente a... Por favor, Peter in Peter, por favor. Pagando, pagando. Chan Chan tiene más gente. ¿Quién Chan Chan? Chan Chan, que es el candidato alrededor. Gracias. Chan Chan. Chan Chan tiene más gente que Richard. Néstor. Pero ¿y esa gente que están ahí? Del partido, que son... ¿Puede estar diciendo... ¿Puede irse y llevó gente, entonces? No, no. Esa gente no fue que se la llevó, que son del partido. Y si tú pones una tarima de tu partido... Genesis, no te hago muy loco, que tú siempre... No, es que... No, no, es que tú quieres poner las cosas como los locos, como este mundo sabe. Está Richard y está Jason. Oye, ¿dónde ponen una tarima de PLD? Tú has visto en Instagram cómo salen con artistas carísimos y no hay 50 gente. No, y que además, eso es pagado. Por ponerse los suéteres son 500. Espera, me mandaron una foto ahora mismo. Me mandaron una foto ahora mismo. Ahí están las imágenes, están las imágenes. Eh, ok. Está buena la felicidad. Tienen que ponerme lo que yo ponga ahí también. No, no, lo que tú quieras. O sea, que tú eres jefe aquí. No, no, jefe no. No, yo estoy haciendo una comparación de cuál de los dos. Señor, ayer, ayer. Hay que estar muy locos. Yo lo que quiero saber es cuál de los dos lleva más jóvenes. Richard o Jason. Eso es lo que yo quiero saber. Jason. 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 Jason, sin duda. Mira, ayer, ayer en Azocoframa, donde se hizo la juramentación. Fue en Azocoframa. Sí. Lleno completamente. ¿Tú me entiendes? De personas que yo no había visto nunca en el partido, que la llevó Jason. ¿Tú me entiendes? Con su equipo. El equipo que mostró Richard Tejada en la juramentación con la licenciada Miledy Núñez. Ingeniera. Ahí está la imágenes. Ingeniera, perdón. Eh. Villalora. El equipo, el equipo. Mira, ahí está. Ahí está la imágenes. Ahí está la imágenes. Hasta que por fin veo imágenes. Hasta que por fin veo imágenes. No me hables de gente sentada, tú. El equipo que él se llevó. Tú me estás diciendo a mí el equipo que él se llevó. El equipo que se conforma con coordinadores de zona de Richard. Oye, ¿qué dijo? La verdad es que Richard está feo con la foto porque en el PLD son más sectarios que el diablo. En el PLD no creen en la gente así. Neumann tiene mi nombre. ¿Qué dijo? Cuidado si es que lo están usando, Jason. ¿A quién? ¿A quién? No, porque como el tiempo tiene. Te está diciendo Neumann aquí. ¿Eh? Entonces Richard se fue gratis. ¿No, porque esa es su línea política? Para nada. Yo no estoy hablando de gratis. No, para nada de gratis. La discusión aquí no es si se fue gratis. No, la discusión es la que no te conviene. No. Soltate las imágenes. No. No. El título de la noticia dice, Jason le suma al PRM. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los dos le suma más jóvenes? ¿Jason o Richard? Vamos a llamar. Vamos a llamar. Vamos a llamar. Néstor, si tú te fijas en las personas que Richard etiqueta, en las imágenes que sube, eso da cuarto por todos los lados, eso etiqueta un cintia antiguo, gente pegadera, gente que maneja el dinero en el PLD. No, yo te voy a buscar ahora. Le suma tanto que cuando subió la primera foto de la juramentación de él, si hay 200 comentarios, 199 en contra. En contra. De su misma gente, porque Richard es una buena persona. Oíste, de su misma gente. Pero no pensó para dar este paso. Pero no le siguieron. Cuando usted tiene un liderazgo y se sigue. Que yo mejoramente en otro lado, yo te llevo 20 o 25 o 50 míos, que hay que juramentarlo también, que usted lo va a ver en todos lados. Entonces no me hable de eso. La gente debe ser coherente. ¿Puede yo hablar tanto de un partido? Y Jason llevó su equipo, un equipo de trabajo que va a trabajar con el que va a trabajar para la campaña de Luis Abinader y Siquio N. de La Rosa. Señores, esto está a simple vista. Vámonos a llamar para que tú veas. 809-725-0505. ¿Quién le suma más? ¿Quién le lleva más jóvenes? Jason más más. ¿Jason el dueño de Roof? ¿Roof o Richa, el regidor del presidente de la sala capitular? Así tengo que ponerlo, porque eso es supuesto. Así que se conoce. No, no, no. Así es que se conoce. Jason, el empresario. El empresario. Dueño de Roof. Dueño de Roof. Claro. El ingeniero. Y el constructor también. Por cierto, Jason entrará con nosotros mañana. Muy bien. O Richa. O Richa. ¿Qué más? Si no viene con el equipo que juramentó, que no se siente ahí, Jason. Porque es así. Entonces invita a Richa también que extraiga a su equipo. Que hay juramento en el PLD. No me hagas eso. Esa es la noticia de Jason. Entonces, no me hagas eso. Vamos, llamamos, llamamos. ¿Cuál es el paño tibio que tú tienes con Richa? No, yo no. Es que es el problema de ustedes que cuando yo le digo a ustedes, le hago preguntas. Ustedes siempre tratan. La pregunta tuya se está basando más en Richa. Se trata. Siempre tratan en etiquetarme en algo. No. Tú. Yo no estoy siendo parcial. Yo lo que estoy pensando. Tú dijiste que Richa no llevó a nadie. Y yo te estoy diciendo que Richa hizo un evento donde se vio personas. Richa es mi amigo. Richa es mi amigo. Pero mira. La macopo. ¿Quién se monta? ¿Quién se monta en un barco que se está hundiendo? ¿Cómo que un barco se está hundiendo? Tú ves lo que te digo. ¿Quién se monta en un barco que se está hundiendo? Yo tengo que ser objetivo. Yo no puedo apoyar eso que dice Liz. Y está jodido. En el PLD son más sectarios. En el PLD son más sectarios que el diablo. Ahora, ahora, ahora. Nunca va a tener espacio en el PLD y el PRM no va a poder volver. Vamos a poner ahora. Vamos a mencionar. Líderes jóvenes del PLD. Mencionemos. Está Richa. Vamos a ponerlo como líder. No, Richa no es PLDita. Pero de lo que está apoyando la candidatura de Miley. No, no lo menciona en el PLD porque no es PLDita. Pero dice no un juramento. No, es que mencionar a Richa. Es que mencionar a Richa dentro de los líderes jóvenes del PLD. Es una falta de respeto a los jóvenes del PLD que se han esforzado toda una vida en este partido. Lo que se ha esforzado. ¿Cuáles son? De aquí, de Macorís. Lo que se ha esforzado en el PLD. Lo que está trabajando ahora mismo. Julio Mena. No, no, no. Yo lo que... Oye la pregunta. Escucha bien la pregunta, oye. Me escucha bien la pregunta, Liz. Jóvenes líderes. Dime jóvenes líderes que le van a sumar al PLD San Francisco Macorís. Comenzamos. Jóvenes líderes. No que tenga que ser PLD. Que le van a sumar, no. Que siempre han trabajado por el PLD. Oye, no te dicen... Es que Richa viene por una coyuntura que lo que... Pero Liz, pero yo no te estoy preguntando si es PLDista o no. Que le van a sumar. Vamos a buscar jóvenes. Vamos. No, ahora tú quieres cambiar la pregunta. No, no. No, eso fue la pregunta. Desde el principio. Tú preguntaste jóvenes líderes del PLD. Y Richa viene del PLD. Y es líder de nada. Yo voy a mencionar lo del PRM. Que le suman. Vamos con el primero. Dijiste Julio Mena. Julio Mena le suma... Suma... Tiene un trabajo hecho. Ok, Julio Mena. Vamos al primero. Carolina Baby, la regidora, ¿suma? Con cuarto. ¿Pero suma? Con cuarto. Pero te pregunto si suma. Pagando suma cualquiera. Señores, piensen bien porque usted va a votar. Esos cuartos son suyos. Estoy hablando de jóvenes. Escúchame, Neto. Estoy hablando de jóvenes. Richa suma. Multiplica. Suma, Neto. Richa. Él multiplica. Mira, mira. Ella está diciendo... Mira, ella está diciendo... Van tres. Hemos mencionado tres. Richa suma, ¿tú entiendes? Que se sumó ahora. No, pero si le suma a la candidatura de San Francisco. No, no. Ok, Neto dice que no. Otro... Mencioné mejor del PLD. Yo no lo conozco mucho. Eh... Pero ella que lo diga, el PLD que lo conoce. Ah, Jonathan, Jonathan. Jonathan no suma nada. Ay, Jonathan Suárez. Ese mismo. Jonathan Suárez. Otro amigo Jonathan Suárez. No suma nada. No suma nada. Está otro... El comunicador también es grande. Dixon. 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 Dixon suma. Sacó un robotico ahí. Dixon suma. Dixon suma. Otro amigo Dixon. Dixon suma. Otro joven más. Dígame jóvenes, jóvenes. Espérate que son amigos míos. ¿Cuál más? ¿Cuál más? De los barrios. ¿No que sean líderes? Sí, sí. Líderes. Juan Bosito, Carlos Torres. Juan Bosito. Que Juan Bosito no se sabe con quién está. No, no, no. Claro que Juan Bosito está en el PLD. Está apoyando a mi lady y a su hermano Juan Bosco. Ajá. Entonces, el otro muchacho. El otro. No, porque tú quieres decir que es rincha sin tanto. Juan Bosito no está. ¿Qué anda con el senador? ¿Qué anda con el senador? Dixon. Dixon. No, no, no. El otro. ¿Qué anda con el senador? Está Jonathan y está y el Julio. ¿Esos son? ¿Eh? ¿Ya esos son? No, no. Hay otro muchacho que de aquí arriba de... Joel Payano. Ajá. Joel Payano. Joel Payano. Es un tirafoto. Ay. No, de otro amigo. Joel Payano no. Es un tirafoto. No, 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 no. Ah, pero tú me lo vas a decir a mí. No, no. Joel Payano. Es un tirafoto. Es un líder. Es un tirafoto. Es un líder Joel Payano. No me digas que no. Es un tirafoto. Se lo hace de cargo, señores. Están pidiendo. Es un tirafoto. Nuestro amigo. Ahora vamos con el PLD. ¿Ya no hay más? ¿Para irnos para el PRM? No hay mucho del PLD. Hay muchos jóvenes que no llegan. Que son líderes. Que son líderes. O que de la juventud. De la juventud. Pero no me llegan. Ahora vamos con el PRM. Está Anthony. Hay muchísimos candidatos. Ándale Acevedo. Está Liz. Liz. Liz también. No, Liz de Montería. No soy de la fuerza del pueblo. No soy del PRM. Liz, Liz, Liz. El muchacho es... Brian Lee. Ah, Brian Lee. Van dos. Nelfi Molina. Nelfi. Esos están juntos en el mismo grupito. Van divinos. Ay, ay. Esos están en el mismo grupo. Pero que son líderes. Pero son líderes. Pero que de un grupo. Te convoca a una reunión. Te convoca a una reunión. Pero es que... Nelfi. Dividilo a ver que lo que es. Mira, mira. Tenemos que dividirlo a ver que lo que es. No, no, no. Líderes son el que convoca gente en esta política. Nelfi te convoca a 100 gente fácilmente. Y Brian Lee también. Y Anthony Acevedo. Son muchachitos muy... Son muchachos. Por lo menos Brian y Nelfi son muy buenos. Y Anthony. Anthony, yo tengo una cosita con Anthony porque... Por estar poniendo valles y no cobran los impuestos. Ok. Ya hemos mencionado tres. Seguimos. Jason. Jason se sumó. Jason. Ahora Jason. Otro más. Está Víctor Invert. Néstor Flo. ¡Ey! ¡Néstor Flo! ¡Ey! Néstor Flo de PRM. Víctor Invert, que se escogió con... Víctor Invert. ¡Ey! Es una clave. Víctor Invert. Sí, pero hemos mencionado cinco. Dime más. Cinco. Déjame ver quién más. ¿De PRM? ¿Había mucho? ¿De PRM? no me llegan a la mente, espérate. Son muchos, muchos. Ah, ¿pero cuáles? ¿Es obligado tengo que tenerlo en la cabeza? No me venga a meter presión aquí. Pero yo no sé que lo que este muchacho parece que puso la noticia y que Richard le pagó. No, a mí nadie me pagó. ¿Qué es lo que pasa? Escúchame, para que se quede claro. Para el nivel mío es difícil pagarme una gente como Richard. Ese es lo primero. Y segundo, yo te estoy haciendo una comparación para ver cuál de los dos partidos tiene más líderes jóvenes. Eso es lo que te estoy haciendo en la comparación. Lo que se mencionan del PLD. Faltan muchos, muchachos. Muchísimo. Que no le llegan a la mente aún. Pero del PRDM. Son muchos. Pero no hay más. Sí hay más, pero no me llegue el nombre. Incluso hay líderes. Mira, hay líderes de la Guasuma. Hay líderes de, no entiendes, de estas zonas aledañas, de los aguayos, de todos los lados. Pero que también, Néstor, hay muchos líderes silentes. Silentes, que son los que hacen el trabajo. Otra persona es la que se pone delante. Nuestro amigo del PLD, Jonauri. Es un líder que tú me emocionaste. ¿Y de a dónde? Jonauri, un líder. Pero era en chacho, bebiendo seis veces. No, 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 no. Ten cuenta. Ay, papá, Dios. El líder de la banda. El líder de la banda, que está con ocho reidores. Vamos a una pausa. No, no, no. Del PLD, un líder, Jonauri. Ay, no, venga con esos líderes. Es un líder. Con esos líderes de sobrecitos. Ok. Con esos sobrecitos del senador. Vamos a. ¿Cómo sobrecitos? Vamos a. Tú sabes lo que te estoy diciendo. Ay, ay, ay. Vamos a una pausa y como nuestro tecnólogo Misa no vino, vamos a entrar en debate comparando las dos actividades del fin de semana, o sea, de la semana. No, vamos a comparar eso porque tú sabes que una fue pagada y la otra no. Bueno, qué problema, vamos a comparar. Vamos con un corte comercial y también un video musical y retornamos más con Los Osobrosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!